Bueno, acá arrancando la mañana con esta Chevrolet, le vamos a hacer una limpieza de motor, los diésel también se limpian, no piensen que no, le vamos a hacer un lavado, le vamos a hacer la restauración de la totalidad de los plásticos, le vamos a hacer limpieza de tapizado, butacas delantera, asientos traseros, le vamos a limpiar los pisos, le vamos a hacer el techo y les muestro en un ratito cómo va el proceso. Bueno, fíjate ahí cómo está este motor, tenía muchas pérdidas, a este motor lo que le pasó se le reventó la manga del turbo y cagó todo de aceite por todos lados, ¿no? Está, fue un proceso medio largo de limpiarlo, acá ya pueden ver el resultado final, yo ahora después de mostrarle acá el resultado final, le voy a dejar fotos del antes y después acá, para que ustedes puedan ver cómo estaba, cómo quedó ahí el antes, ahora el después. También una cosa que les voy a decir, veo que muchos están viendo mis videos y no se suscriben a mi canal, suscríbanse en el canal, le dan suscribirse, activan la campanita para estar al tanto de las novedades, es totalmente gratuito y pueden estar al tanto de las novedades y si les gusta el video, le dan like y si tienen algún amigo que vea que le puede interesar, se lo comparten. Mirate ahora que te muestro el interior, cómo estaba, porque en el video no podés apreciar mucho, así estaba el interior, mirá la forma que te lo podemos dejar, estos son camionetas de trabajo, que se ensucian, la gente que no tiene tiempo en traerla y cuando las trae se la dejamos como nueva, viste, porque imagínate que vos fueras a vender esta camioneta, cómo te parece que valdría más, así toda sucia como está o cuando te la dejamos como nueva, cuánto más le podés sacar a la camioneta, dependiendo de todo, que te la tomen si está tan así, detonada, el tema que cuando se la dejas nueva, ya te cambia el precio, hasta te da lástima venderla, ahí le estás mirando el techo, de cómo lo dejamos y cómo estaba, y ahora después de ver toda esta fotito, ya te voy a dejar el video de la totalidad de la camioneta, para ver cómo quedó, y dejame en los comentarios a ver qué te parece, cómo quedó, podría haber quedado mejor, no me gusta, me gusta esto, siempre estamos abiertos a las opiniones, viste, de todos ustedes, así que ya te lo muestro el video, enseguida acá, te muestro la cajita esta de la camioneta, la parte de atrás, después también le hicimos restauración de plástico, mirá la diferencia que hay entre la restauración de plástico cuando están los plásticos quemados, dale, ya te dejo la otra parte del video ahí, bueno acá te muestro cómo quedó este motor de Desta S10, en esta ocasión, después que se limpia, se le da un protector de goma y plástico, que el cliente prefirió que no se lo diéramos, te muestro acá, le hicimos la restauración de las gomas y los plásticos del exterior, le hicimos limpieza de tapizado, butaca delantera, asiento trasero, le hicimos los plásticos, le hicimos los pisos, le hicimos los paneles de puerta, se acuerdan cómo estaba, vayan a ver la otra historia, le hicimos el techo también la otra historia, se acuerdan lo que había visto con la imagen del todo, no sé, le hicimos el techo también. ¡Gracias!